Hola, ¿qué tal amigos? Pues yo soy Seren Dieta. Y yo soy Juan Alemán. Y pues fíjense que el día de hoy estamos bastante consternados porque hay una noticia a nivel Coatzacoalcos y yo creo que a nivel nacional que está pesando aquí en la región sur. Es correcto, es correcto. Estamos hablando del cierre de transmisiones de dos estaciones icónicas en la ciudad de Coatzacoalcos, las cuales son Amor FM 107.5 y la Comadre 100.1 FM. Con mucha historia, con mucha historia, estas dos estaciones. La verdad que yo creo que es lamentable la cuestión económica, la cuestión de tecnología también está afectando esto. La derrama económica no ha sido. La pandemia también yo creo, Juan. Más que nada yo creo que es la pandemia la que ha impactado muchísimo tanto en beneficio como en perjuicio de ciertas empresas. ¿Por qué? Porque en una, por un lado, pues se ven beneficiadas las empresas que directamente obtienen beneficios, ya sean económicos o de servicios. Y otras se ven afectadas por el cierre de esas empresas, ya que vaya, no existe clientela para ellos, ya que se han vuelto obsoletas. La pandemia las ha hecho obsoletas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque si escuchábamos radio, ahora vamos a escuchar un podcast o vamos a ver algo en YouTube o en cualquier canal de internet, ¿no? Y yo creo que también hubo falta de renovación, ¿no? De renovación, de crear contenidos, de, no sé, de ir más allá, ¿no? De ir más allá en los programas. Entonces, no sé, acuérdense de la creatividad de Don Eleazar. ¿Se acuerdan cuando decía buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días? O cuando se le ponchaba la llanta al tren. Eran gente con mucha viveza, con muchas ganas y lo oías y decías, guau, me despierto con esto o cómo con esto. También estaban los otros de un hombre y una mujer, ¿se acuerdan? Esos programas eran muy, muy, muy icónicos y la gente los escuchaba. Y los seguía. Y los seguía. Y eso de seguirlos, ahora puedes decir, bueno, lo sigo en Facebook y le pones clic en seguir. Pero seguir en esos entonces era de que prendías tu radio a cierta hora. Ahora estabas al pendiente. Estabas al pendiente de poder escuchar a estos locutores y locutoras que, vaya, hicieron un trabajo inolvidable aquí en la ciudad de Coatzacoalcos y que tristemente hoy, 28 de junio, aproximadamente a las 12 del día, dejaron de transmitir. Cerraron las transmisiones. Estas dos estaciones tan importantes como son Amor FM 107.5 y la Comadre 100.1 FM. Está a punto de decirle adiós a Comadre. Y le toca amor. Yo creo que es un suceso muy especial para Coatzacoalcos. Esto que está pasando, el que cierre una estación de radio. Ya han cerrado varios negocios, digo, cerraron negocios importantes en la región. Pero esta estación es una estación de mucha historia. La historia de Coatzacoalcos. Yo creo que desde que empezó Coatzacoalcos, ¿cuánto? Más de 40 años tiene. Más de 50 años. Más de 50. Estamos hablando que desde 1961, más o menos, esta radiodifusora empezó sus emisiones y ha ido transformándose. Claro, ha habido diferentes locutores. Ha habido diferentes frecuencias. Porque recuerden que iniciaron con un AM y de ahí emigraron a un FM. Entonces, volviéndose más nacional. Continuando, no se despidieron, fue lo que dijimos. No hubo la oportunidad de despedirse al aire. O algunos, a lo mejor, pudieron despedirse a medias porque sí los agarró. Se supone que no iba a ser el corte hoy, sino iba a ser, creo que mañana. El próximo 30. El próximo 30 de junio tenía programado el corte. Pero por alguna cuestión, alguna circunstancia, se adelantó. Pero ¿saben qué, amigos? Les tenemos una exclusiva. Les Karina Rustrián. Les tenemos su adiós al aire, su despedida al aire. No tuvo la oportunidad de despedirse. Pero aquí, en Soy Seren Dieta, le vamos a dar la exclusiva para ustedes. Para que podamos también conocer a Karina Rustrián. Porque muchos oíamos su voz, pero no la conocíamos físicamente. Aquí les vamos a poner, claro, una foto de ella. Para que la conozcan y vean quién era Karina Rustrián. Claro, para que la vayan conociendo. Porque estoy seguro que próximamente ella decidirá hacer algo más, más allá de emitir solo la voz. Y puede ser que esté frente a las cámaras también. Entonces, esto es como un incentivo para ella. Porque sabemos que no tuvo la oportunidad de despedirse al aire. Aún cuando hubiera hecho la grabación, la empresa decidió cerrar sus transmisiones del día de hoy. La cual estaba programada para el 30. Y algunos locutores ya no tuvieron la oportunidad de despedirse al aire. Y pues bueno, estamos seguros que es un cierre de un ciclo y viene otro mejor. Entonces, le enviamos nuestro más cariñoso saludo. Nuestro más sincero agradecimiento por haber estado tanto tiempo al aire. Deleitándonos con esa voz. Y creo que ahora, bueno, pues aparte de la voz va a ser frente a nosotros. Esperemos que así sea. Y bueno, vamos a escuchar la despedida que ella tuvo grabada y que no salió al aire. Es una exclusiva, es una primicia. Eso no estaba, pues no está en ningún lado. Amigos, es mi último programa. Es mi último día a través de estos grandes micrófonos que me han dado cosas maravillosas. Hoy doy gracias a Dios por haberme permitido estar en este camino de la radio, de compartir contigo muchas alegrías. Llenabas mi corazón con tus palabras, llenabas mi corazón con una sonrisa, con un saludo, con un comentario. Hoy te doy las gracias a ti que me escuchas a través de estos micrófonos que siempre voy a recordar en todo momento. Los llevo en mi corazón. Gracias a todos ustedes porque algún día eligieron escuchar esta estación de radio. Amor 107.5, solo música romántica. Yo te doy gracias también por todo lo que viví, lo que disfruté y porque hoy me llevo grandes cosas en mi corazón. Gracias a todos ustedes, amigos. Es mi último programa. Me despido de ti. Quédate en sintonía. Soy tu amiga Karina Rosteán. En algún momento a lo mejor nos volveremos a encontrar. En digital escúchame en iHarray. Quédate en Amor 107.5, solo música romántica. Adiós. Pues yo soy Serendieta. Me despido. Espero que les guste esta exclusiva. Denle like, compártanlo, porque pues es parte de la historia de Coatzacoalco, lo que está pasando. Nos despedimos y dejamos con ustedes la exclusiva y la primicia de, vaya, lo tomamos como algo así súper importante, porque créanme que despedirse cerrando un ciclo tan importante en tu vida debe ser algo fuerte, debe ser algo triste, por supuesto, pero también debe ser algo revitalizante y lleno de ánimos hacia el futuro. Y nos despedimos. Yo soy Juan Alemán. Él es Soy Serendieta y los esperamos en la próxima emisión. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Yo soy Serendieta. ¡Gracias!